Anoche Rosario Central le ganó por 1 a 0 al Inter de Brasil en el primer partido de los play-offs de la Copa Sudamericana donde esta victoria del equipo de Ruso yo creo que todavía no asegura todavía nada porque deberá jugar el partido definitivo en Brasil pero yo creo que es una victoria importante para el equipo de Rosario donde Central está obligado a ganar siempre de local porque después tiene que cerrar allá porque Central obligó a Inter a medir fuerzas porque el Inter yo creo que muchos periodistas lo inflan como que es un equipo cuco pero no es ningún cuco el Inter de Brasil porque si perdió con Central que para mí Central tiene un plantel menor al plantel que tiene el Inter que para mí el Inter es un equipo liviano porque lo que noté del Inter ayer era que era mucho tiki-tiki circular la pelota para allá, circular la pelota para acá, volvemos a jugar para atrás un Central con un menor plantel trató de jugarle igual igual al Inter de Porto Alegre y yo creo que Inter jugó mejor el primer tiempo pero solamente tuvo dos llegadas en lo que fue durante todo ese primer tiempo me gustó creo que el partido de Alan Patrick creo que fue uno de los que más se destacó en el Inter donde tuvo un tiro que le pega pifiado y después del minuto 21 Bruno Enrique que quiso clavar un tiro en el ángulo pero Central termina jugando mejor el primer tiempo yo creo que el Inter no se dio cuenta de que Rosario Central con Loera empezando a correrse un poquito más al medio no quedaba nadie frente a Coronel donde podían haber entrado tranquilamente por la espalda de Loera haciendo el 2-1 donde Caramelo Martínez, uno de los jugadores que tuvo muchas críticas en el campeonato pasado yo creo que hizo un gran partido que tuvo un remate tapado por Rochette y Central que lo vi más para dominar que para contraatacar con un Copetti y un Marco Ruben jugando a ver quién flota más porque realmente los dos estaban completamente desaparecidos porque no les llegaba la pelota Sández, el ex Boca está en un muy bajo nivel Central que jugó de contra pero yo noté que el Inter tiene material para salir a jugar en su casa el partido de vuelta donde Central demostró con actitud jugar en Rosario que hizo que todo el toqueteo de Inter empezara a no tener llegadas que eso habla del gran trabajo del mediocampo de Rosario Central en el segundo tiempo un Mayo que tuvo una de cabeza después Ibarra que tuvo un rechace largo donde Rómulo la deja picar y Campas que pone bien el cuerpo y se la lleva y define Bárbaro frente a Rochette rompiendo en el arco un Campas que venía desaparecido un Campas que necesitaba el gol para reencontrarse con el equipo y ese gol yo creo que hizo que el Inter vaya a buscar el partido con más obligaciones a Central le faltó para buscar más porque un Marco Rubén que jugó a buscar faltas un Marco Rubén que jugó a ver todo el aprecio que le tiene la gente un Marco Rubén que no ganaba pelotas arriba un Enzo Copetti que no le llegaba también la pelota o sea, lo que tiene Enzo Copetti es el pelo platinado decorativo para hacer modelaje esto es un gran triunfo de Rosario Central más allá porque le ganó a un equipo brasilero el árbitro un desastre donde el hombre del Inter se cayó en el banco de suplentes reanudó con un tiro libre a favor después dijeron che, era lateral para Central después lo amonesta zona tangome de manera innecesaria pero lo que cuenta creo que es la victoria del equipo Rosariño me gustaría leerlos en los comentarios para ver si coincidimos en las opiniones nos estaremos reencontrando en el próximo análisis que no es que no le llegaba es el próximo análisis es el próximo análisis